Hola a todos otra vez Night Family, yo soy Yardín, bienvenidos a un nuevo vídeo de moda. Hoy me alegra saludaros porque traigo uno de los vídeos que más tengo en el canal y es el vídeo de la serie Try On. En este caso vamos a ir a Zara y a Primark. Ya sabéis que este tipo de vídeos es para ir a las tiendas e in situ probarme qué es lo que hay, ya que yo no tengo suficiente armario como para mostraros todas las opciones que me gustaría y a veces podemos descubrir algunas nuevas cositas, algunos nuevos estilos que igual nos quedan bien y ni siquiera lo sabíamos. Así que para eso vais a venir conmigo a las tiendas y vamos a probarnos lo que nos dé la gana. Pero antes, si te gusta el mundo beauty y la moda, no olvides suscribirte en el botoncito rojo, activa la campanita para que seas parte de la Night Family y además así no te pierdas ningún vídeo. Pero nada, comenzamos. Opción número 1. Para este primer look yo decidí combinar esta camiseta que literal yo llegué, la amé. La vi en Pamplona cuando fui a visitar a mi suegra y la amé, o sea me encantó y tenía que ir a venir aquí a Zaravos a probármela. Me la probé y la combiné con esta faldita short, más o menos, que tiene un volantito en color azul que yo creo que le pega bastante bonito y además unos botines blancos que me gustaron. No sé si es la combinación más acertada, pero sinceramente a mí me gustó y yo la usaría así. Ahora, la usaría con la camiseta afuera, no con la camiseta adentro. Porque aún estoy yendo al gimnasio y aún no me siento muy cómoda. Opción número 2. Para el siguiente look, este es uno de los looks que no me convencen en nada, pero como ya dije, esto va de probar. Combine estos pantalones, eran súper fluidos, con la camiseta misma de la Gioconda, de la Monalisa. Y más las botas blancas. Además le agregué un chaleco negro que creo que, sinceramente, las cosas por separado se ven muy bonitas, pero esta combinación en blanco no me convence. Sin embargo, por ejemplo, la camiseta y el chaleco me encantan. Y si le quitamos el chaleco también me gusta la combinación con el pantalón verde y los zapatos en blanco. Me parece muy bonito y yo creo que así, por separado, da muchísima mejor impresión que junto, porque si no, como que se satura o se recarga demasiado. No sé, a mí es la impresión que me dio. Déjame en los comentarios a ver si a ti te da otra impresión. Opción número 3. Reciclamos otra vez la camiseta, porque ya se ha dicho que va con todo. Y vamos a por una de estas faldas que se supone que se ajustan a la cintura, pero yo no sé por qué estas faldas nunca me favorecen del todo. Tenía una abertura en la parte del centro que iba abotonada, los botoncitos eran mates. La falda me parecía preciosa, pero no sentía que me sentaba como muy bien. Pero tampoco me sentaba mal, así que yo lo decidí dejar así, porque también creo que es una buena opción para combinar con una camiseta básica. Además que con los botines blancos, yo personalmente me lo pondría, porque se ven muy bonitos los botines con falda. Es una de las prendas que me gusta mucho y creo que la combinación de botín y falda es una cosa muy acertada que sinceramente me gusta. No siempre me la pongo porque no las tengo tampoco. Debería comprarme alguna, porque si me gusta tanto, pues yo debería usarla también. Pero sí, me gusta mucho. Opción número 4. Este es mi look favorito de este try on. Ya sabéis que cada vez que hacemos uno, yo tengo un look favorito y es este. Porque la combinación del naranja con esta camiseta más los botines, las patitas anchas del pantalón me parece que son hiper bonitas y muy favorecedoras si te las pones con botín. Y más si es un botín blanco, no sé, yo la combinación la veo muy bien y me gusta muchísimo porque además el tono naranja del pantalón también hace que se pegue con el tono naranja que tiene los brochazos del estampado de la camiseta. Y me parece muy bonito, me parece una combinación muy favorecedora aparte de que el pantalón de esto siempre te alarga así porque es muy fluido y tiene una caída muy bonita. Y es un color muy alegre y es un color al mismo tiempo muy otoñal también porque los naranjas, burdeos, naranjas oscuritos, ladrillos y cosas así también se presta mucho para lo que es otoño y sí, es una combinación que me ha gustado mucho y además es mi favorita, ya, ¿qué más tengo que decir? Y has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Por cierto, te dejo por aquí mi Instagram por si quieres seguirme es arroba yeraldinice, además ahí publico cositas más de día a día un poquito más personales como esto, cuándo pasó, cómo pasó y por qué pasó todas esas cosas las publico por ahí y además adelantos de los vídeos te invito a que me sigas. Opción número 5, aquí ya pasamos a Primark nunca había visitado esta tienda para un try-on siempre había ido como a Zara, Inditex y cosas así que es literal lo que más me suele gustar o el estilo que más me suele gustar pero decidí darle una oportunidad porque literal lo tenía al lado así que me fui a Primark. El primer look que elegí fueron estos pantalones como de camuflaje que tienen bolsillos a los lados, que son así un poco más rudos los combiné con una camiseta blanca, camiseta blanca básica pero tenía el estampado de Lady Gaga y estos botines que sinceramente me sorprendieron porque no me esperaba absolutamente nada de comodidad de estos zapatos ya que eran muy económicos y... bueno, no me esperaba comodidad pero he de deciros que eran bastante colchaditos la mallita que envolvía todo el pie, que era como un calcetín se sentía súper suavecita el pantalón no era de las cosas más recomendables o sea, el estilo era bonito si te lo quieres poner así pero personalmente a mí por dentro como que me picaban las costuras no estaba como así... no, no era de lo más favorecedor para mí y la camiseta pues si quieres una camiseta básica con algún tipo de motivo que te guste creo que Primark es una muy buena opción porque las tiene muy económicas y nada, pues eso, poco más que decir lo que sí que me sorprendieron fueron los zapatos, definitivamente eso sí que está recomendado, por lo menos en este look el siguiente look es este vestido que también es de mis favoritos de este try-on y es una cosa que me sorprendió tenía que haberme cogido una talla más porque no me cerraba de la espalda me encantó cómo me quedó, yo lo vi en la percha y dije esto, no, pero bueno, hay que probar probé y me encantó, me encantó el vuelo o cómo se movía por la parte de abajo cómo quedaba aquí como entalladito y aparte las maniguitas estas que se veían súper romanticonas así y combinadas con los botines de calcetín estos anteriores que también estoy llevando en este look me gustaron muchísimo, o sea, me encantaron literal, el estampado de florecitas también era súper romántico tenía un fondo negro con que simulaba algunas cosillas y no sé, a mí me gustó sobre todo el movimiento de abajo de la espalda me pareció muy femenino, muy romántico y muy favorecedor sobre todo opción número 7 en este caso lo vi y dije, me lo tengo que poner porque no me había puesto nunca una sudadera de vestido pero es que esta se presta porque es un vestido sudadera el color me gustó mucho y dije, voy a probarlo en el estilo porque ahora como que se usa mucho así lo deportivo con los tacones y no sé qué y yo dije, ya bueno, lo voy a probar y me lo puse y no me ha disgustado para nada de hecho lo usaría tal cual lo usaría es una sudadera grande que da un estilo ahí muy desenfadado muy, muy, muy me he puesto lo que he encontrado de mi novio y ya no me importa nada más más unos tacones y voy divina pero, no sé a mí me gustó mucho el estilo que generó tenía una capucha aparte un bolsillo delantero o sea, era literal una sudadera pero más larga para que pudiera ser pues un vestido y te lo pudieras poner como un vestido y te favoreciera como un vestido desfiguraba, o sea deshacía como la figura femenina pero tenía un rollito oversize muy chulo muy bonito ya que me ponía yo a ello ya que ya dije, yo voy a probar pues dije, me voy a coger un chándal y me lo voy a probar con tacones así que me cogí un chándal me lo puse, me lo probé y este es el resultado no me gusta nada o sea, es como no, no igual es el chándal mismo porque era una tela así muy gordita pero parecía pijama y no me terminó de gustar no es una de las cosas que yo saldría así a la calle pero me lo puse con los tacones oye, y yo ahí estaba con mis tacones y con la sudadera por separado tal vez funcione bien porque por la parte de abajo te lo puedes poner como pijama y la parte de arriba te lo puedes poner para una tarde que te vayas por ahí que te pones la sudaderita y se ve bien que tampoco está mal pero en plan así como look rompedor pues no no es un look rompedor y muy bien eso ha sido todo por hoy si te ha gustado déjame un like enorme un comentario amoroso diciéndome si te ha gustado que el look ha sido tu favorito que eso siempre me gusta saberlo lo que te ocurra déjamelo en los comentarios que agradeceré mucho tu comentario y si quieres hacerme una crítica constructiva y decirme cómo puedo mejorar nada, yo lo acepto perfectamente espero tu comentario no olvides suscribirte en el botoncito rojo activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo y sobre todo el próximo vídeo del martes en el que te enseñaré cómo alisar un pelo cortito haciendo que cada pelo se te va así para uno para cada lado así que sí yo soy Geraldine un besito y nos vemos en el próximo vídeo el martes adiós